Su muerte fue instantánea, debido a un accidente de tránsito en el que no hubo culpables. Un percance mecánico le jugó la terrible pasada a esta joven, su esposo y su pequeña hija de un año y medio, quienes se movilizaban en una motocicleta en la avenida Casuarina, justo en la entrada de la cooperativa Sergio Toral, noroeste de Guayaquil. Y entonces se le traba la llanta, se le rompe la cadena y se le traba la manzana, entonces ellos se frenan la moto y la cogen con esto y lo chispió. Cayeron, la señora botó al bebé y le coge la llanta a la señora primero y después lo coge a él. Tuvo una salida de su catalina de la cadena, al parecer esa fue la situación que se habría suscitado del accidente. Entonces la familia impactó contra una volqueta que llevaba material de construcción, carga que le impidió al conductor del pesado vehículo hacer una maniobra para evitar esta tragedia, que acabó con la vida de la madre mientras que el hombre perdió una de sus piernas y la menor fue trasladada a un hospital donde permanece asilada con pronóstico reservado. Aparece que ha habido arrollamiento para ambos, tanto para la persona fallecida como para el conductor por una de sus piernas. Lo que tenemos que verificar ya está personal técnico de la OIAD, recabando toda la información para mandarle el informe al señor fiscal. Agentes encargados de realizar las pericias llegaron al lugar para recoger evidencias y no pudieron contar con el testimonio del chofer de la volqueta, el UYO. Hay un desplazamiento del cuerpo posterior, de acuerdo a la autopsia que realiza el médico legista, podemos determinar si efectivamente hubo o no el contacto con los neumáticos que haya sobrepasado el cuerpo. Los vehículos permanecerán en un centro de retención, informó Adriana Peralta.